En nombre de la familia Conalep Tamaulipas te damos la más cordial bienvenida al eje temático de inglés, el cual esperamos sea de gran utilidad para presentar el examen de admisión Ceneval Exani 1 y permita reforzar tus conocimientos en el manejo de esta segunda lengua. Antes de dar inicio te recomendamos seleccionar la opción no molestar o silenciar tu dispositivo celular para que no te distraigan notificaciones de otras aplicaciones como son Facebook, Instagram o mensajes de WhatsApp. No olvides organizar tu área de estudio y ten listo por favor cuaderno y lápiz para que realices anotaciones sobre lo que consideres más importante, anotando incluso el minuto del vídeo en el que aparece. Recuerda que este recurso estará siempre disponible para su visualización y podrás regresar a él las ocasiones que consideres necesario. Si necesitas tiempo para preparar tu espacio de estudio, te recomiendo pausar el vídeo. Ahora sí, ¿estás listo? ¡Iniciamos! Hola, mi nombre es Norma Hernández Cifuentes, soy maestra de Conalep Tamaulipas en el área de inglés e informática. Espero atendiendo las recomendaciones iniciales para que estés cómodo y lo más atento posible en la duración de este vídeo. A continuación vamos a desarrollar los temas del área de inglés. Para ello me acompaña la maestra Lizeth Esperanza Villanfranca Cortés y los temas que vamos a desarrollar son los siguientes. Gramática. En ella aprenderás actos comunicativos de socialización inicial, uso de léxico y tiempos verbales simples, expresiones de interacción social, expresiones de comparación. En el área de comprensión lectora distinguirás los textos descriptivos e informativos, textos narrativos breves de carácter personal y familiar. ¿Estás listo? ¡Acompáñame! Bien, iniciemos con el tema de gramática y el primer tema que tenemos es actos comunicativos de socialización. Getting and goodbyes. Getting, saludos. Good morning, buen día, good afternoon, buenas tardes, good evening, good night, buenas noches, hello, hola, hi, hola. Despedidas, goodbye, adiós, see you later, te veo más tarde, bye, adiós, see you tomorrow, te veo mañana, have a nice day and have a good night, que tengas buen día. Veamos ahora pequeñas conversaciones en donde empleamos estos saludos. Introducen people. Ponemos atención a las formas de saludar. Good morning. Good morning. How are you? Fine. Thank you, teacher. And you? Fine, thank you. ¿Las identificaste? Muy bien. Pasemos a la siguiente conversación. Personal information. ¿Cómo podemos tener información importante y esencial? Veamos la siguiente conversación y escuchemos. What's your name? My name is Peter. What's your last name? My last name is López. How are you? I am fine. Thank you. And you? I'm very well. Thank you. Bien. ¿Te quedó claro? Continuemos con el siguiente tema, expresiones de interacción social en el aula. Classroom instruction. Close the door. Cerrar la puerta. Turn to page 10. Ir a la página 10. Sit down. Sentarse. Work in first. Trabajar en parejas. Stand up. Mantenerse de pie. Rinse your hand. Levantar su mano. Come to the bar. Ir al pizarrón. Open the window. Abrir la ventana. Observemos aquí que tenemos en estas instrucciones del salón de clase al inicio un verbo. Close. Turn. Sit. Work. Stand. Rise. Come. Open. Veamos ahora la siguiente conversación. Y ponemos atención en las palabras resaltadas. Come in and sit down. Listen. Sorry. May I come in? I am late. Okay. Come in and sit down. Thank you. Muy bien. ¿Te quedó claro? Continuamos. Veamos los siguientes ejemplos de conversaciones y ponemos atención a las palabras resaltadas. John, please open the window. It's very hot. Yes, Ms. Gomez. Now, John, come to the bar, please. Okay, Ms. Gomez. George, you will work in pair with Julia. Yes, ma'am. Finally, students, please turn to page 5 in your books. Yes, ma'am. ¿Te quedó claro? Espero que sí sea. Seguimos. Con un ejemplo de reactivo que pudiera venir en tu examen. Te doy un breve momento para que analices la pregunta y elijas la mejor de las respuestas. ¿Estás listo? Veamos cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la letra A. Te felicito si has acertado. Continuamos con el tema de gramática. Y el tema es tiempos verbales. Para introducirnos a este tema, iniciamos explicando the personal pronouns. Singular and plural. Plural. First person, I, yo. Second person, you, tú. Third person, he, she, it. He, el, she, ella, it, esto. Plural. First person, we, nosotros. Second person, you, ustedes. Third person, they, ellos. Continuamos con los tiempos verbales y vamos a ver simple present with be. Vamos a ver el presente simple del verbo to be. Este es un verbo especial que tiene tres formas diferentes para el presente simple. Veamos. The auxiliary verbs are, am, is, are. Observamos aquí. Para la primera persona del singular, I, la forma del verbo to be es am. I am a teacher, la primera forma del verbo to be. Veamos la siguiente oración. She is a student, segunda forma del verbo to be. Para las terceras personas del singular, she is a student. Ella es una estudiante. Para la primera persona del plural, we, la forma del verbo to be es are. We are doctors. Nosotros somos doctores. Veamos la siguiente tabla en donde se muestra la conjugación del verbo to be en presente simple. Y podemos ver aquí la forma que tiene el verbo to be para los demás pronombres personales. De tal manera que si te fijas en la forma afirmativa, es la base para ir haciendo en forma negativa. Solamente le agregamos la palabra not. En forma interrogativa, tomamos la forma afirmativa, pero cambiamos el auxiliar a la primera parte. Y es en I. La respuesta afirmativa, estoy utilizando aquí contracción, que es exactamente lo mismo que tenemos en la forma afirmativa. Usando contracción. La forma negativa, igual, es igual si tuviéramos en esta forma, negatiform. Muy bien. Espero que te quede claro cómo conjugamos el presente simple con el verbo to be. Ejemplo de reactivo que podemos tener en nuestro examen de admisión. Analiza la pregunta y elige tu mejor respuesta. Tienes unos brevos segundos. ¿Estás listo para ver la respuesta correcta? Ahora te la muestro. ¿Acertaste? Te felicito. Continuamos con el siguiente tiempo verbal. Simple present with other verbs. The auxiliary verbs are do and do is. Presente simple con otros verbos. Y tenemos aquí la primera oración. She used her computer. Ella usa su computadora. Y vemos que el verbo lleva una letra S. Más adelante te explico cómo agregamos la letra S o S al verbo en las terceras personas del singular en el presente simple. She doesn't use her computer. Estamos tomando la misma oración, pero ahora vamos a hacer en forma negativa. Y utilizamos el auxiliar doesn't, que es contracción de does not. Ella no usa su computadora. Does she use her computer? Pregunta. El auxiliar va al inicio y el resto de la oración es igual. Does she use her computer? La pregunta. Pasamos a lo siguiente. Tenemos aquí la tabla en donde nos muestra la conjugación de todos los pronombres personales con el verbo play y su complemento. Veamos. Voy a explicar el tercera persona para él. He plays video games. Y vemos que en la tercera persona el verbo lleva una S. Forma negativa. He does not play video games. En forma completa. Does not. Interrogative form. Does he play video games? Observamos aquí que la letra S que se le agregó en la forma afirmativa al verbo play desaparece. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando la auxiliar does. Respuesta simple. Afirmativa. Yes, he does. Negativa. No, he doesn't. Y así podemos ver la conjugación para todos los pronombres. Muy bien. Continuamos. Como te mencionaba antes, te explico las reglas para agregar S o ES a los verbos en presente simple. Rules for adding S or ES. Primera regla. Todo verbo se le debe agregar una S al final en la tercera persona. Y aquí tenemos, por ejemplo, it, it, speak, speak, work, works. Es la primera regla. A la mayoría de los verbos les agregamos la letra S. Pero hay sus excepciones. Y veamos la segunda regla. Aquellos verbos que terminan en griega y que tienen una vocal antes de la griega, se les agrega una S. Veamos los ejemplos. Play, place. By, voice. Say, say. ¿Sí? Y griega, consonante. Y griega, consonante. Muy bien. Tercera regla. Cuando el verbo termina en griega, pero esta lleva una consonante antes, se elimina la griega y se pone una I. Y además se le agrega ES. Veamos los ejemplos. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Regla número cuatro. Si los verbos terminan en ch, sh, x, s, s, se le agrega ES. Veamos los ejemplos. Watch, watches. Fix, fixes. Cross, crosses. Muy bien. Espero que te haya quedado claro las reglas para agregarle S o ES a los verbos en presente simple. Ejemplo de reactivo que podemos encontrar en nuestro examen. El siguiente. Analiza la pregunta y elige tu mejor respuesta. Te doy un breve tiempo. ¿Estás listo para ver la respuesta correcta? Ahora. Te felicito si acertaste eligiendo la respuesta correcta, que es la letra A. Continuamos. Simple pass. Pasado simple. The auxiliary verb did. El auxiliar es did. Ejemplo. He fixed his car. Él arregló su carro. El pasado simple son acciones que sucedieron, que ya pasaron. Y nos fijamos en el verbo que tenía una E y una D. Me indica que está en pasado. Veamos la siguiente en forma negativa. He didn't fix his car. El verbo toma su forma base y ahora aparece la auxiliar did. En contracción, didn't. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. La forma interrogativa. El auxiliar pasa la primera parte y la oración continúa. He. Did he fix his car? Veamos la tabla. Cómo está conjugado para todos los sujetos. Afirmative form. I washed my car. Negative form. I did not wash my car. Interrogative form. Did I wash my car? Short answer. Afirmative. I. Yes, I did. Negative form. No, I didn't. Te fijas aquí que el verbo para todos los pronombres es igual en pasado. No hay ningún cambio como lo veíamos en el presente simple para las terceras personas. En la forma negativa, agregamos el auxiliar did y la palabra nax y el verbo va en su forma base. En la forma interrogativa, primero va el auxiliar did y el sujeto más el verbo más el complemento. Espero que te haya quedado claro y veamos el ejemplo de reactivo que pudiéramos tener en nuestro examen. Analiza la conversación y selecciona tu mejor respuesta. Veamos cuál es la respuesta esperando que hayas acertado. La respuesta correcta es la letra T. Te felicito si obtuviste la respuesta correcta. Continuemos. Future simple with will. The auxiliary verb will. Futuro simple con will. El auxiliar es will. El futuro indica acciones que sucederán en el futuro que pueden ser inciertas. Veamos el ejemplo. You will speak English. Tú hablarás inglés. Y vemos el auxiliar will. You want to speak English. Want. Contracción y en forma negativa de will. Pregunta. Will you speak English? El auxiliar va al inicio. Enseguida el sujeto. Verbo. Complemento. Will you speak English? Veamos la configuración para los demás pronombres personales. Y este, si ustedes observan, es igual el auxiliar para todos los pronombres. Después de la palabra will, el auxiliar de futuro simple, va a un verbo en su forma base. Y aquí tenemos, you will read. Negativo form. You will not read. Y vemos el auxiliar con la palabra not en forma completa. Interrogativo form. Will you read? Respuesta corta. Respuesta corta. Respuesta corta. Yes, you will. No, you won't. Vemos las contracciones que estamos utilizando aquí. Muy bien. Continuamos con el ejemplo de reactivo. Analiza la conversación y selecciona tu mejor respuesta. ¿Estás listo? Veamos cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la letra C. Excelente. Si obtuviste correcto este ejercicio, quiere decir que vas aprendiendo. Si hasta el momento todo te quedó claro, excelente trabajo. Si hay algo que no estás entendiendo, que no queda claro para ti, regresa a la parte del video y retroalimenta. Gracias. Hola, mi nombre es Lissete Esperanza Villafranca Cortés. Soy maestra de Conalecta Maulipas en el área de inglés. A continuación, vamos a desarrollar los temas pendientes. ¿Recuerdas cuáles son? Te lo recuerdo. Gramática. Expresiones de comparaciones. Comprensión lectora. Textos descriptivos e informativos. Textos narrativos breves de carácter personal y familiar. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Continuamos con la gramática. Adjetivos comparativos. Los comparative adjectives se utilizan para comparar una determinada característica o cualidad entre dos o más cosas, animales o personas. Por ejemplo, the mouse is smaller than the old. El ratón es más pequeño que el búho. Estamos comparando aquí dos animales. Los adjetivos superlativos. Los superlative adjectives expresan el grado máximo de una característica de un elemento con respecto a otros de su mismo grupo o condición. Por ejemplo, el coche más rápido es el azul. Aquí estamos diciendo que el coche azul es más rápido que los otros carros. No nada más más rápido que un carro, sino el más rápido de todos. Si son de una sola sílaba como tall, que significa alto, se le agrega er al final para hacerlo comparativo, taller, más alto. Y para hacerlo superlativo, se le agrega la terminación est y la palabra da antes del adjetivo. Da, toles, el más alto. Cuando los adjetivos son de dos sílabas y terminan en y, la y se le sustituye por i latina y se le agrega la terminación er, como happy, happier. Y para hacerlo superlativo, se le agrega la palabra da y se le sustituye la y por i latina más est, the happiest. Cuando el adjetivo es de dos o más sílabas, como dangerous, se le agrega la palabra more y el adjetivo queda igual, more dangerous. Y para hacerlo superlativo, se le agrega la palabra da más most, the most dangerous, el más peligroso. Peligroso, más peligroso, el más peligroso. También hay algunos irregulares, como good y bad, que cambian por completo. No le vas a agregar nada de ir o ist, sino que vas a cambiar la palabra. Good, el comparativo es better. Y el superlativo es the best. Good, better, the best. Bueno, mejor que el mejor. Lo mismo sucede con bad. Para hacerlo comparativo, se diría worse y superlativo the worst. Aquí sería malo, peor, el peor. Vamos a hacer unos ejercicios de práctica. Número uno, my mother is blank than my father. Siempre que tengamos la palabra dan en un enunciado, va a ser un enunciado comparativo. Mi mamá es que mi papá. Todas las respuestas tienen como base el mismo adjetivo, pero con otra terminación u otras palabras. Aquí tenemos que identificar el que es el adjetivo comparativo. Old. Older, the oldest, the old. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? La respuesta correcta sería older. My mother is older than my father. Mi mamá es más grande que mi papá, refiriéndose a la edad. Número dos. What is line movie you have ever seen? Aquí definitivamente se trata de una pregunta con un superlativo. Vamos a identificar el superlativo en las respuestas. Funny, funnier, the funniest y the funny. La única respuesta correcta podría ser the funniest porque es el único adjetivo superlativo. Continuamos con la comprensión lectora. Hay diferentes tipos de cartas. Warning, que es de advertencia. Complaint, que es de queja. Application, que es de aplicación. Y justification, que es una carta para justificación. Veremos un ejemplo de cada uno. Una carta de advertencia, donde incluye la fecha, nombre del empleado, una firma. ¿Cómo vamos a identificar que es una carta de advertencia? Pues buscando palabras claves que nos hagan entender que están advirtiendo algo. Por ejemplo, advise. Not acceptable. No es aceptable. Y viene una solución para la advertencia. Podemos observar el auxiliar will, que es para hablar de futuro, inmediatamente esta situación. La siguiente carta que vamos a explorar es la de complaint, la de queja. Este es un ejemplo. Igual viene la fecha, a quien va dirigida. Y vamos a buscar palabras clave. Delayed, que se ha retrasado. Perdimos. Una pérdida financiera. Y viene también firmado. Este es un ejemplo de una carta de aplicación. Application. Otro ejemplo. Igual viene dirigido a alguien. Y claramente se ve la palabra applying. Aplicando para un puesto. Position. Y por último tenemos una carta de justificación. Justification letter. Igual. Esta trae un sello. La fecha. A quien va dirigido. Y aquí podemos observar palabras clave. No está permitido. No está permitido. Por lo tanto, lo pondremos abajo de la batería. Aquí está dando una justificación sobre la batería. Lea el texto y responde a las preguntas asociadas. Ejemplo. Ejemplo. 22 Brown Street. London. And 22 5DT. 23rd May 2006. The Bank Manager. 11 3 Road. Sheffield. S22 7 UK. La dirección, ¿verdad? Dear Sir, Madam. I am writing to apologize for not being able to attend the meeting on Wednesday, May 16th. I was not able to attend due to circumstances beyond my control. I sincerely apologize for this and hope that it did not cause you too much inconvenience. I would like to know if it's possible to arrange another meeting soon. I look forward to hearing from you. Yours faithfully, James Mead. Aquí tenemos como pregunta. What type of letter is this? De los tipos de cartas que identificamos anteriormente, ¿cuál sería la correcta? Sería warning letter, application letter, justification letter, or complaint letter. De acuerdo a esta palabra, apologize, el tipo de carta es justification. Para comprensión lectora. Como aprendemos algo, la mejor manera de mejorar es practicar. Esto significa que debes de leer y entender lo más que te sea posible. Leer acerca de temas que te interesen. Cualquier práctica de lectura será para tu beneficio. También leer acerca de un rango de temas para mejorar tu vocabulario. Leer seguido. Si es posible, diariamente. Hacer listas de nuevas palabras para crear nuevo vocabulario. Escoge párrafos que no sean muy fáciles o no aprenderás nada, cualquier cosa nueva. Y si es muy difícil, tampoco aprenderás como debería. Continuamos con comprensión lectora. Puedes seguir la lección junto conmigo. Banking Reading Comprehension Passage Banking and banks are very important for the functioning of the modern world. Without banks, the way we use money will not work. Banks enable people to save money, borrow money, and to pay for things with ease and security. Each country in the world has its own well-known banks that have branches in nearly every city so that they are convenient for people to use. People often have to visit the local branch of the bank when they want certain services. There are also some very big multinational banks that have branches in most countries in the world. As well as the local branches that are in most cities, each bank will also have a head office. This is where all central tasks are performed that let the local branches function. The people that work in the branches will be the bank manager, the person in charge, and various tellers who work behind the bank counter and help the customers. Most customers will just need to see the tellers when they go to the bank if they are paying money into their account as either cash or a check. However, they might need to see the bank manager if they want to open an account or if they have become overdrawn when they have spent more money than there was in the account. Also, if they want to borrow money and get a loan, the person will need to see the bank manager who will have to approve it. As well as being able to use cash or checks to pay for things, banks also offer their customers the more convenient method of using either a debit card or a credit card. These methods are very convenient as you just need to carry a small plastic card to be able to pay for anything. When paying with plastic, you will need to either sign a receipt or enter a PIN number to conform the purchase and that you are authorized to use the card. A continuación, vamos a contestar unas preguntas de comprensión. Lee el pasaje anterior y contesta las siguientes preguntas. Número 1 According to the text, what do banks enable people to do? A. Buy products B. Save money for the future C. Get more money now that they have to pay back later O D. All of the above A. Comprar productos B. Guardar dinero para el futuro C. Tener más dinero del que tienen para pagarlo después O D. Todas las anteriores ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien. La de todos los anteriores Número 2 What is the purpose of the head office of a bank? Letter A To support the local branches to work properly B. To offer services to local customers C. To work with other banks D. To look impressive ¿Cuál es el propósito de la cabeza de la oficina de un banco? A. Apoyar a las ramas locales a trabajar de manera correcta B. Ofrecer servicios a los clientes locales C. Trabajar con otros bancos O D. Verse impresionante La respuesta correcta es A. To support the local branches to work properly Número 3 What do bank tellers do? ¿Qué es lo que hacen los empleados bancarios? A. Protect the money B. Help the customers C. Arrange loan for customers Or D. They are in charge of the bank branch Letra A Letra A Para proteger el dinero Letra B Letra B Ayudar a los clientes Letra C Arreglar préstamos para los clientes O letra D Están a cargo de la sucursal del banco La respuesta correcta es Letra B Letra B Letra B They help the customer They will have to go to the police station Deberan de ir a la estación de policía C. They will have to have a meeting with the bank manager Tendrán que tener una junta con el manejante del banco O D They will have to borrow money from the bank Deberan de pedir prestado dinero del banco ¿Cuál es la respuesta correcta? La letra C They will have to have a meeting with the bank manager Número 5 Which of the following methods is more convenient when paying for something than using a check? ¿Cuál de los siguientes métodos es más conveniente para pagar que utilizando un cheque? Letra A Using a plastic card Utilizar una tarjeta de plástico Letter B Using cash Utilizar efectivo Letter C There is not a more convenient method No hay otro método más conveniente La letra D With an exchange of product Con un intercambio de productos La respuesta correcta es Letra A Using a plastic card Gracias por acompañarme y seguir atento a todos los temas Con esto concluimos el área de inglés Ahora llegó el momento de practicar lo aprendido en el simulador del examen Ceneval Exani 1 Disponible en la siguiente dirección Estas guías interactivas tienen como finalidad fortalecer tu preparación en los procesos de ingreso y acreditación de conocimientos Esperamos que este videotutorial sea de gran utilidad para que presentes tu examen de admisión en forma satisfactoria Y como lo mencionó nuestro director general Sea solo un proceso para ingresar a la educación media superior Y te incorpores a la gran familia con la leptamólicos Gracias, nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!